¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje que realmente es para mí. El sábado tengo una boda y probablemente vaya a llevar un vestido azul rey. Entonces quiero ver qué es lo que me voy a hacer. Por eso traigo una blusa lo más parecido a un azul rey que pude encontrar. No es mía, es de mi mamá. Realmente creo que como el color es algo un poquito llamativo, vamos a dejar los ojos como tranquilos. Vamos a hacer algo que mi amiga Dani y yo llamamos gama de cafés, que realmente es lo más básico, lo más sencillo, combina con todo. Gama de cafés no se equivoca, nunca jamás se lo he oído. Además que este ojo, si ven, lo tengo como un poquito irritado. No sé qué me pasó, que me arde. Entonces probablemente este ojo no voy a tener pestañas o algo. No sé, ya voy viendo cómo se siente. O me las pongo y las termino tirando. Algo va a pasar. Vamos a estar utilizando esta paletita de Morphe, que es la 35W. Pero ustedes pueden usar cualquier sombra que tengan, cualquier marca. Para la gama de cafés, lo importante es usar tres tonos. Un tono clarito que puede ser un dorado, puede ser un café súper clarito, puede ser un beige, puede ser un blanco, que va a ir como en la parte interna. Vamos a usar un café más omenitos, así como que no tan oscuro, que va a ir en la parte del medio y en la transición. Y por último, nuestro café, como más oscuro, va a ir en la esquina externa. Básicamente va a ser como la técnica de la C externa. Entonces, vamos a empezar con una combinación. Voy a tomar este de aquí, que es como un beigecito, está muy claro. Y este de aquí, que es un cafecito un poco más oscuro, pero tiene unos brillitos. Entonces, como no quiero tener como brillitos o metálico en mi cuenca, los vamos a combinar. Esto va a ir en toda el área de transición. Antes de saberme maquillar, la gama de cafés era todo lo que hacía en mi vida. Y luego lo vamos a tomar y vamos a depositarlo del medio de nuestro párpado móvil hacia afuera. Esto también va a ser nuestra transición de el clarito hacia el oscuro. Ahora, algo padre de la gama de cafés, que realmente no tienes que ser como muy precisa tampoco. Después voy a tomar este de aquí abajo. Ay, ni estoy enfocada. Este de aquí abajito, que es un café también cálido, pero un poquito más oscuro. Y con este voy a maquillar mi esquina externa de mi ojo. La mayoría del producto aquí atrás y una vez que la brocha ya no tenga tanto, difuminamos. Sin producto, difuminamos. En difuminar está la clave. Siempre acuérdense de eso. Voy a tomar un poquito de la primera combinación que aplicamos para maquillar el párpado móvil. Y por último voy a tomar este doradito, como realmente está muy, muy, muy suave. Y ese con mi dedito. En la primera parte del párpado. O sea, neta, la gama de cafés es lo mejor que pudimos haber descubierto Dani y yo. Este video va dedicado para ella. Ok. Y ahora, por la parte de abajo, simplemente voy a aplicar la combinación que fue nuestra transición. Para que no esté ni muy clara ni muy oscura. Y esto lo vamos a aplicar por toda la línea de pestañas. Este ojo está a punto de caer. Sí, de salirse de su órbita. No sé qué me está pasando. Porque aparte este es mi lado bueno y traigo el ojo feo. Ahora, opcional, delineado y pestañas postizas. Yo sí lo voy a hacer. Pero esto es opcional. Fuera de cámara voy a delinear mis ojos. Y regreso yo creo que para las pestañas postizas. Me acaba de caer mi espejo. El único espejo decente que tenía para ponerlo aquí enfrente de ustedes. Y se acaba de caer. Por último, como tenemos los ojos claros, sí podemos dejarnos llevar un poquito con los labios. Entonces yo voy a aplicar este labial de Javive en el tono red. Que es un rojo muy rojo. Me gusta mucho. Y este es el look de hoy. Digo, no necesariamente tiene que ser labios súper rojos. Pueden ser nude, pueden ser rositas, pueden ser rindos. La ventaja es que tenemos los ojos claros. Entonces podemos jugar con los colores en nuestros labios. Teniendo en cuenta, pues como que medio combine con lo que traes de outfit. Para que se vea bien. Pero realmente este look de ojos creo que es lo más neutro que puede existir en el mundo. No importa tu tono de piel. No importa tu color de ojos. No importa qué outfit traigas. O sea, realmente la gama de cafés es de que magia para todos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Que hayan aprendido algo. Si les gustó este video no olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Bueno, y porque soy súper mega influencer. Y porque soy una rockstar. Me pidieron que les mandara saludos. Entonces este video le voy a mandar saludos a Joni del grupo ETEL. Les voy a dejar sus redes sociales en la cajita de descripciones. Chéquenlos. Tócame el chido. Joni toca el bajo. Porque soy súper rockstar. Y ya me piden que les mande saludos a mis videos. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.